La semana pasada, de manera sorpresiva, los 1.049 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro fueron sometidos a un examen toxicológico, esto con el propósito de dar certeza a los ciudadanos de que sus policías son confiables y capaces de cumplir con su función de manera eficiente. El titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que él y el director de la Guardia Municipal también hicieron la evaluación, misma que la próxima semana estarán teniendo los resultados y quien resulte positivo será dado de baja, toda vez que es un requisito estar libre de consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Afirmó que no se tolerará ningún acto que afecte los intereses de los ciudadanos, por lo que seguirán realizando pruebas sorpresas. El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado, aplicó los exámenes al personal operativo de la dependencia, con el objeto de detectar si alguno de ellos ha consumido alguna sustancia ilegal, tanto a su servidor como al director de la Policía Municipal, al licenciado Gonzalo Recentis Medina, nos fue practicada la evaluación para garantizar así la equidad y la transparencia en el proceso. Comentó también Juan Luis Ferrusca que se está haciendo este examen a quienes hoy son aspirantes a ser parte de la corporación, siendo un total de 199. Informó también que ayer se frustró un robo al tren. Se detuvo a dos personas que habían robado ya siete costales de maíz, con este ya van dos robos frustrados y tres detenidos. Asimismo menciona el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro que esto ha sido posible por los operativos que se han implementado en la zona de Santa María Magdalena y la colaboración de autoridades municipales y estatales. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.